hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema mira qué bonita está la zona y el almacenamiento de hierro con capacidad para cinco hierros lo voy a mejorar con 450 millones de peces para que tenga 5 huecos más para el hierro que poquito bueno abro el paquete misterioso gratuito para recibir un novato de muerte susurrante un novato de pesadilla monstruosa y un novato de gronker cinco millones de pescado otros diez millones más de pescado 10 millones de madera cinco millones de madera y atención un rasga lluvias que asuntará un poco común voy a abrir el huevo pero lo libero por 76 mil veces en cuanto al almacén de hierro tendré que esperar dos horas a que esté totalmente construido al volver que me encuentro pues que hay otro paquete misterioso gratuito por abrir siempre vendrá bien que me den cartas como un novato de cronkel un novato de pesadilla monstruosa y un novato de muerte susurrante todo esto será para luchar en campeones 15 millones de pescado 15 millones de madera y un hierro para llenarme el almacenamiento con 5 a ver que por aquí tengo ha desdentado que ha venido después de una búsqueda con una alforja trae huevo pero no es lo que yo quería preferiría los hachas libero por 20.000 veces no era lo que yo quería 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 sus hachas dobles tan interesantes bueno escaldrón tengo un montón de dragones sin trabajar hay que ponerlos a ver los legendarios como muerte verde que trae otro oro otro sello de oro y a la eterna un nido más cositas después de ponernos a trabajar ambos ojo que por aquí hay dragones que han subido de nivel los dos bonitos este precioso flor de huevo que ya es de nivel 4 ya puede pescar y talar aunque sea por un minuto le subo al 5 y también alimento para que suban 6 y el garf y lord que también está al nivel 4 pero necesita ser nivel 12 para pescar que subo al nivel 6 tranquilamente me voy hacia la derecha allí tengo el almacenamiento de hierro mejorado a nivel 1 y a nivel 1 que hace pues nada más tener 10 almacenamientos de hierro para subirle a nivel 2 ya ha visto se necesitan un montón 2550 me ha parecido ver vikingos también la casa de bocón va a tardar en construirse así que poquito a poquito hay muchas cosas que hacer por mema hombre más dragones que están parados sin trabajar como se aprovechan que no está el jefe para ponerse baguetes tengo 297 millones de madera ahora 298 y 107 pescado tengo que seguir buscando pescado la mejora del salón de hidromiel al 13 necesito 10 dragones al nivel 85 mientras tanto ha desventado que está a nivel 75 y me va a costar bastante subirle otros niveles voy a ponerle a buscar en esas colecciones de nuevo esos hachas dobles complicado lo tengo el best y bestia ya sabes que llevo mucho tiempo detrás de él y me está costando mucho muchos días incluso diría meses a los bosques halladores gratis durante nueve horas 50 minutos y veremos porque hay pocas posibilidades de conseguir esos hachas dobles pero nunca se sabe ojalá vinieran de dos en dos escaldrón está el 78 el alimento hasta el 79 y le voy a hacer entrenar 6 horas 25 minutos por 23 millones de madera para que llegue al 80 hay que ponerse ya serio con los niveles 85 de los dragones terror terrible también a 79 4 horas 10 minutos por 15 millones también será de nivel 80 cuando salga de la academia pues de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando dragones o resurgir de no más hasta luego